El poder del saber El casco en el fútbol americano Durante mucho tiempo se jugó este deporte con la cabeza descubierta, con el riesgo de sufrir golpes graves o fatales. Uno de los primeros cascos aparece en 1896, cuando el corredor del colegio de Lafayette, George Rose Barclay, comenzó a usar correas y orejeras para proteger los oídos. Aunque no se sabe con certeza quién inventó el casco de fútbol americano, muchos atribuyen su creación a James Naismith, mientras que otros se la dan al guardia marina de la Academia Naval de los Estados Unidos, Joseph M. Reeves, que tenía un dispositivo protector para la cabeza hecho de piel de topo en 1893. Un médico de la marina le había advertido que otra patada en la cabeza podría generar una locura instantánea, o incluso la muerte, por lo que encargó a un zapatero de Anápolis que lo fabricara. Más adelante los cascos se hicieron con cuero acolchado y similares a los de los aviadores o de rugby. Algunos jugadores en particular, el miembro del Salón de la Fama Bill Hewitt, jugaron todas o la mayor parte de sus carreras sin casco, pues su uso era opcional. Una innovación ocurrió al iniciar el siglo XX con el cuero endurecido. 1917 marcó la primera vez que se montaron los cascos con suspensión, en un intento de dirigir los golpes lejos de la parte superior de la cabeza. Las orejeras se eliminaron, ya que tenían poca ventilación y dificultaban la audición. En la década de los 20s se utilizaron ampliamente en este deporte. El problema era que el acolchado de los cascos era insuficiente y proporcionaba poca protección. Además, carecían de mascarillas. Como resultado, las lesiones eran muy comunes. Los primeros cascos también absorbían mucho calor, lo que los hacía muy incómodos de usar. Pero en 1939, la compañía Riddle de Chicago, Illinois, comenzó a fabricarlos de plástico, porque consideró que serían más seguros que los de cuero, pues fueron más eficaces al mantener su forma durante un contacto. También eran mucho más cómodos y más acolchados para proteger la cabeza. Venían con una gran adición, una mascarilla de plástico que protegería así toda la cabeza. Así que te podrás imaginar lo que padecían los jugadores en ese tiempo. Mucha incomodidad o mucho dolor. ¿Tú qué escogerías? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!